El Ayuntamiento de Victoria-Gasteiz cuenta con una red de centros desde los que se impulsa el envejecimiento activo de toda la ciudadanía. Quiero aprender. Voy a enseñar. Quiero compartir. Quiero mantenerme en forma. Quiero que me reconozcan. Quiero ser reconocido. Me gusta ser yo misma. Quiero superarme. Quiero decidir. Los Centros Socioculturales de Mayores activan tu vida en Victoria-Gasteiz. Los Centros Socioculturales de Mayores de Victoria-Gasteiz. Una historia con pasado, presente y futuro construida entre todos. A mi medida. Y a la mía. Centros Socioculturales de Mayores. Donde todo es posible si quieres. Te estamos esperando. Participa. Participa. Música Música Gracias por ver el video.